¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 ¿Hay alguien? ¡Hola! Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Donde quieres ir, Diego? Ahí, ahí, donde he embarcado... ¡No! Ahí no hay mucha gente, caro. O sea, yo... ...tacaron un flotero. Ok, vamos ahí, vamos por los tomates. Dieguito Dieguito ¿De dónde son? Yo de Uruguay ¿Vos? ¿Qué? Yo soy de Uruguay ¿Vos de dónde sos? Urbano Urbano, viene ahí amigo ¿Sos bueno jugando? Más o menos, loco es como que mi Segunda o tercera semana recién jugando Ah, yo también, yo también, estamos igual amigos Soy muy noob ¿Qué onda Anonymous? ¿Cómo estás? Ok, tengo arma acá, eh amigo Agarré arma, amigo Ok, amigo Vamos a trascardear esta, a momento te voy a ganarla, ¿ok? Uy, Scar, guau Uh, creo que lo dije al pedo, eh Uy, creo que lo dije al pedo, eh Amigo Amigo, ¿dónde estaba la escopeta? Acá Uy, uy No era escopeta Uy, uy Uy, uy Luv, Lauria va a morir, eh Ok ¿Qué? Este loco va a morir ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde estás, Diego? No mueras, eh Ah Ah, verga, verga Escondete, Diego Sí, 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 lo mataste, lo mataste, lo mataste Ven, 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 ven Acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro Cuidado Lo maté, lo maté Déjame agarrar material, boludo Metete, metete, metete acá Ahí te levanto Bien, Diego, bien La hicimos bien, eh Así se hace, Diego Así se hace Mirá, mirá Se pone de este lado Para robarme todo el loot Diego, de mierda Diego, cara mierda Bien, 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 bien Bien, 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 de eso estamos hablando, eh No, Nicolás, gracias, amigo No, 10 dólares, amigo Como vos 20 pesos No, no, no No, no, no Eh, ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos, Diego, Oncio? Decime Mmm... Para acá Pero no tengo cura ¿Tienes alguna cura o algo? No, no tengo nada, la verdad que no Vamos a subir, vamos a subir, vamos a farmear Ah, pero... vos sos mejor que yo jugando, ¿no? No creo, mano ¿Cómo que no creo? No sé, capaz que me ganas No me he visto cuatro Yo te digo que juego hace muy poco y soy muy noob ¿Vos sos muy noob? Ah, más o menos Del uno al diez, ¿cuánto juegas? Cuatro Cuatro ¿Cuatro? Ah, yo juego un uno, así que me ganas Oh, güey Ya, güey Ya, güey Ya, güey, no me andes pinchando, güey No me andes picoteando, güey Ayuda Ayuda Ayuda, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, así me dicen un chivolo, el meme ¿Un meme? Momo Toma, toma, Dieguito Toma, toma, tengo un escudo para vos Toma Toma, Dieguito Ponételo, ponételo Acá tenés vendas, Dieguito Acá tenés vendas Hay delay ¿Delay de qué? Dile que sos homosexual ¿En serio quieren que le diga eso? Eh, Dieguito Te tengo que contar un secreto ¿Qué fue? Porque, tipo, no sé Tipo, me está pasando No están las vendas Acá, acá están las vendas ¿Le digo? ¿Que soy gay? ¿Le digo que soy gay? Ok, amigo, díganme Eh, amigo, te tengo que contar algo que nunca le conté a nadie ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Qué dijiste? Dijiste lo que pasó ¿Por qué me dijiste que soy gay? No, soy gay ¿Eh? Era joda Era joda Ahora no le puedo decir eso, amigos Díganme otra cosa ¿Qué? ¿Vos sos gay? ¿Vos sos gay? Bueno, yo sí Eso era lo que quería preguntar No soy gay 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 Ah, mami ¿Eh? Ah, mami Vos tenés tipo... vos qué opinás tipo de la gente... de los bisexuales? Yo respeto, al menos... Quiero hacer algo contra mí... O sea que vos respetás? Claro... No, porque... si no me salía la partida... Me daría igual en verdad... No, porque la otra vez me tocó uno que... Que odiaba a los bisexuales y eso... Y me salí, porque... me parece muy malo eso... ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? 16 ¿Cuántos años tienes? 16? Sí, ¿y vos? Yo 20 ¿20? WTF... ¿Me pasás tu Instagram? No ¿Por qué? Porque no tengo... ¿Pasás alguna foto tuya? No ¿Por qué? Porque no tengo... Bueno... ¿Tenés celular? No ¿Tenés cámara? No ¿Que no sacaste una foto a tu pene y pasame la foto por favor? No ¿Una llama? ¿Dónde había una llama? ¿A qué le dispara a este? ¿Opa? ¿Dónde estaba la llama? ¡Opa! ¡Eh! ¡Encontré! ¡Me han llegado! 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 ¡E! ¡Oh, carajo! ¡Dale, agarra a las vergas! ¡Dale, agarra a las vergas! ¡Ah, carajo! Dame algo de materiales, wey! Agarraste todo, wey ¡Eh! ¡Ahí tenés otro escudo, wey! ¡Eh, wey! ¿Usaron un fantasma, wey? Creo que van a venir para nosotros, wey Gracias, wey No sé, wey Es que me puse nervioso desde que dijiste que no me va a pasar tu Instagram, wey Vení, vení, hay que irnos Vení, wey Vení Es que no sé, me gusta tu voz Me excita ¡Qué mierda! Tu voz se me excita, wey ¿Querés pasarme una foto tuya? Wey No, loco, no ¿Y por qué me decís loco? ¡SE QUE ESTOY LOCO! ¡SE QUE ESTOY LOCO! Me voy a detenir, tatuar Y... Hacerme un piercing Todo En SOLO UN DÍA Usa un fantasma, dale Usa un fantasma y vení, dale ¡Eh, si la gano! ¿Me pasas tu pack? ¡Ey! ¿Qué? Si la gano ¿Me pasas tu pack? Simplemente ¿Cómo? No sé ¿Pero por qué te enoja? Te estoy haciendo una pregunta, no te enojes conmigo Porque estoy un poco lajo ¿Estás un poco qué? Lajo ¿Usaste el fantasma o no? Sí ¿Y pero por qué venís tan lejos, wey? Porque eso me acabó ¿Cómo que se te acabó si se sigue hasta acá, wey? Que vienes jugando Wey ¿Por qué se te acabó tan rápido, wey? Acá estoy, wey Venga ¡Eh, wey! Yo creo que hacemos buen dúo, eh Tendríamos que jugar juntos Mucho más seguido ¿Vos qué opinás de eso, wey? Se te está lagando el internet, wey Se te está lagando el internet, wey Sí Es que el micrófono te está flotando, wey No, me morí Me morí, wey Qué mierda Es que te dije que jugó hace poco, wey 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 ¿Me vas a revivir o no, wey? Pero, encierra, encierra con cubo, wey Apaga ese micrófono, wey ¿Tienes cura? ¿Tienes mediquito o algo, wey? Solo tengo una cura Bueno, tirame, wey No, pero eso no, wey ¿No tenés hoguera o algo, wey? Espera, espera, espera ¿Tienes o no, wey? ¿Qué haces, wey? Uh, este es muy bot, eh Este es más bot que yo Acá tenemos gente, wey Ojo, ojo, el piojo, wey Venga, venga hacia mí Escúchame, escúchame Cúrate, cúrate, cúrate Si no tengo curación, wey Hay que buscar en este difícil Seguime, seguime, seguime Seguime, seguime Vení, vení Dale, wey Entra aquí Wey Hay gente, creo Hay gente, ¿dónde, wey? Acá tengo vendas, wey Cúrate, cúrate Me voy a curar, wey ¿Usted quiere? Sí, por favor ¿Vos te fumaste un porro antes de empezar a jugar? No No parece, wey Parece que te has metido un porro Eh, wey Si no nos escondemos vamos a morir ¿Sabías eso, no, wey? Tengo mucho miedo, wey ¿Qué hacemos? Wey, ¿qué hacemos? Encerremos Encerremos, encerremos aquí, wey Ahí está, encerremos ahí, wey Que no nos vean Ahí está, agachate, agachate, wey Agachate, agachate Ahí, eso, eso, eso Ahí estamos Ahí no nos ven, wey Que verde ¿Qué le pasa a ese micrófono, wey? No lo sé, wey No lo sé, wey Agachate Ven, wey Mate a uno, wey A 200 metros ¡Hala, bien! Que hable, ¿cómo? Ja, de verdad Tenemos gente aquí, eh, al... Al 190, wey Eh, 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 queda mucha... Eh, mirá, estamos en zona, wey Venga, venga hacia mí, wey Vení, vení, vení Seguime, seguime, seguime Tenemos gente acá a la izquierda ¡Aaah! Vamos ahí, tengo transporte Unos muertos Pon el trampolín, wey Pon el trampolín acá, acá arriba, acá arriba Pon el trampolín ahí, dale, dale, dale ¡Dale! Un ánimo con un trampolín, este... Un ánimo con un trampolín, este... ¡Este, güey, boludo! No, no, no... Me va de frente acá No amigo, que mal que me va Ay wey Bien, venga cuéreme Tienen venda Nos vienen wey, escóndete Escóndete, nos vienen todos Tienen venda wey No, no, no tengo, no hagas ruido eh No amigos, les juro que me bajas No sé por qué No, mirá mirando a tilter lo que me va boludo Es impresionante No amigo No, miren lo que me va mirando a tilter, es impresionante No, no, mirá a tilter como va amigo No puede ser Ayúdame wey ¿Dónde estás wey? Ayúdame wey Muy bajo Wey, ¿dónde estás wey? Estoy abajo, estoy abajo Vení, vení, vení Seguime Corre, corre, corre de ahí eh Vamos zona Quedan muy pocos eh Dejé un mini acá, vení, vení Dieguito, vení, dejé un mini acá Tengo un mini escudo acá Tengo un mini escudo acá wey Y tomá, tomá, te pongo vera Dieguito, vení, tomá Vení, 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 vení Vení, 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 tomá, tomá Te estoy haciendo trade, Dieguito Qué pendejo, ¿verdad baby? Te hizo un trade Te lo agarra tú Que te agarre qué Ah, ¿esto querés? No, 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 ya estoy tengo Ok Cúrate todo lo que puedas, vamos no eh No man, ¿por qué? Amigo, ¿por qué mirando a Tilted me va a 50 FPS, porodo? Impresionante eh ¿Cuántos materiales tenés? Ah, 64 ¿Cuántos materiales tenés? ¿Cuántos materiales tenés? Se te escucha re mal Güey, viejo viejo Pará viejo, déjame escuchar wey Ah, me mataron Aguanta wey Aguanta wey Estoy un poco emocionado Estoy un poco emocionado wey ¿Solo yo y él? Si Parece que no tiene... Eh, wey La he ganado wey Eh Bien wey Wey Mirá, Dieguito Vos dijiste que si yo la ganaba me pasabas Tupac Ahora quiero que vayas y te sacas una foto a tu culo todo peludo Y una foto para mí, ¿ok? ¿Me vas a pasar la foto sí o no de tu culo? Ey ¿Me vas a pasar la foto de tu culo sí o no? No ¿Por qué no, Dieguito? ¡La gané! Quiero a Tupac ¿Qué está la mierda, Dieguito? ¡Te vas a la mierda!